El Espíritu Santo El Espíritu Santo Los magos son Tonichor, José Raspar y Arturo Tazán Ya los podéis ver aquí en las imágenes A Tonichor, José Raspar y Arturo Tazán A Tonichor le pediría Por favor, que deje de inundarnos las calles de Benidorm de Chirimitas Por favor, estamos hartos de tantos conciertos Ay, Dios mío, a José Raspar le pediría Que no convirtiese, siguiese convirtiendo El Estadio Guillermo Amor en su cortijo particular Para celebrar toda clase de eventos extradeportivos Y, por ejemplo, a nuestro amigo Arturo Tazán ¿Qué le podría pedir yo a mi amigo Arturo Tazán? Hay tantas cosas Por ejemplo, que las luces que compra Para adornar los campos con mucha luz Que no las compren en chino, por favor Que es que se funden todas a los tres días Mis queridos Tonichor, José Raspar y Arturo Tazán Que los hervados, hervados Tenéis que hacer algo más por el deporte de este pueblo Solamente os pido Que seáis un poquito más generosos En este 2019 Porque si no, el próximo 26 de mayo Los electores pueden traeros carbón Y eso sería muy, muy doloroso Que los hermanos, ya os dejo No os doy más la lata Simplemente sirva este mensaje de paz y arbonía Mucha arbonía para todos mis hermanos Que Dios os bendiga Y que la Virgen esté con todos vosotros Y sobre todo, que los tres Reyes Magos Tonichor, José Raspar y Arturo Tazán Os traigan todo lo que habéis pedido Adiós, hermanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!